Talliguera de los López Ese arroyito de laurel A ustedes pido permiso para dar a conocer La aventura del vadillo, pocos alegres como él Pues le gusta la parranda y su periaga está bien Cuando dice a su sobrino, tráigame en otra mujer Vibrado a Armenta su nombre y en Campania ha nacido Kiko Kano lo acompaña por las cosas ofrecidas Con treinta y super cargada para librar el peligro No le gustan los problemas, pero tampoco ha corrido Estado de California también ha sabido de él Cuando lo hirieron de muerte sin un motivo tener Fueron unos malvivientes que les gustó algo de él Pero como el hueso duro nunca ha podido con él Sus amigos lo respetan por donde éste se pasea Hay quienes también lo apodan como el famoso Cadena Y el huicho es uno de ellos y nunca le da la espalda Cadena saquea y dinero pa' que nos toque la banda Crucero de campanillas de aquí te alcanzo a divisar El cerro del jacalito sin el del medio olvidar Donde se siembra lo bueno que da dinero a ganar A hombres que son sinceros y que saben trabajar Ay colonia Rafael buena nunca te podré olvidar Así le dice el vadillo cuando de esta se va Se me acabó el dinero pero pronto traigo más Pa' que toquen a mi gusto algo que me ha de alegrar Por una mujer bonita que es la que me gusta más